Cuando yo he dicho la famosa cantante de Los Ángeles, mucha gente me ha criticado, pero no lo digo yo, lo ha dicho Natalie Rodríguez y también Don Pedro Rivera. No hace mucho tiempo, ambos estuvieron en las instalaciones de radio La Que Buena, allí en Los Ángeles, y así fue presentada Natalie Rodríguez y Don Pedro Rivera, bueno, como una cantante de Los Ángeles. Así que no me echen la culpa a mí, miremos este video y luego damos contexto. Pues nada más reportándome, toda la mañana no me reporté porque como andaba en un programa de Visión Latina, después fuimos a la radio. Tú sabes que ya nosotros somos, como yo soy artista, pues donde quiera voy, ¿verdad? Y pues que me van a ver hasta en la sopa. Aquí su amiguísima Natalie Rodríguez va a cantar una canción, mira, ya sé más. ¿Cuál quiere esto? Ya sé, ustedes quieren la de... ¿Cuánto me gusta? No, 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 no. Hay que afinar bien. Cuánto me gusta cantar con la banda y que se oiga la tuba muy cerca de mí. Salir de noche y andarme paseando con los de mi raza, me siento feliz. Y desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada y como loca te seguí para ver cómo te hablaba y enamorada quedé. De tu hermosura y tu mirada, nació un amor tan bonito. Se entendieron nuestras almas y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda amor de cuatro paredes. Nadie debe de saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo. Ustedes acaban de escuchar a Nathalie Rodríguez decir que ella es una artista y que por eso va a la televisión y a la radio. Yo no inventé nada, pero mucha gente me estaba echando la culpa a mí, diciendo que, bueno, de donde yo decía que era una famosa cantante. Es que nunca lo dije yo, lo dijo el primero Don Pedro Rivera y también Nathalie Rodríguez, inclusive en la radio donde estuvieron el pasado jueves, ahí en la Quebuena. La locutora de la estación de radio, así la nombró, la cantante de Los Ángeles, Nathalie Rodríguez, novia de Don Pedro Rivera. Así que déjense de cuentos y no me echen a mí la culpa de que yo soy quien estoy poniendo ese nombre de la famosa cantante Nathalie Rodríguez. Pero ¿por qué no van y le reclaman a ella? ¿Por qué no van y le reclaman a lo de la radio? Que eso fue precisamente lo que ellos dijeron, la famosa cantante de Los Ángeles, Nathalie Rodríguez. Ella estuvo en La Quebuena, en una entrevista muy interesante, bueno, y también Don Pedro Rivera. Entonces, ustedes ahorita acaban de escuchar a Nathalie Rodríguez cantar, en lo personal ya se escucha mucho mejor. Se me hace que sí ha seguido escuchando los consejos de Don Pedro Rivera para que, bueno, pues pueda cantar. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es muy importante que ustedes dejen aquí su opinión en los comentarios. Y bueno, mi gente, si te gusta nuestro contenido, dale dedito para arriba, deja tus comentarios, comparte nuestros videos y nos vemos en el próximo Chismorreo.